Cuando los clérigos miran a su congregación en un domingo determinado, uno de cada diez fieles, estadísticamente hablando, sufre de adicción. Multiplíquelo por miembros de la familia, amigos y colegas que experimentan las consecuencias adversas de la adicción de esa persona y comenzamos a sentir cuán vasto es el problema de la adicción para nuestras familias, para nuestra iglesia y nuestros vecindarios. Pero la buena noticia es que muchas de esas personas encuentran la recuperación. A menudo lo encuentran dentro de las paredes de nuestras iglesias a través de programas como 12 Pasos y otros ministerios de recuperación. Septiembre es el mes nacional de recuperación y yo, junto con la Comisión de Recuperación Diosesana, invito a todas nuestras congregaciones a observar un servicio de celebración dominical de recuperación en el domingo 23 de septiembre o en otro domingo cercano. La Comisión de Recuperación ha preparado materiales de liturgia, adoración y de educación disponibles a todos ustedes con el propósito de que abran su corazón para que los usen así podamos abrir mejor nuestras puertas y nuestros corazones a las personas en recuperación o en necesidad de recuperación. Espero que todos podamos ser un refugio seguro de sanación y restauración para todas las personas en cada faceta de nuestra vida congregacional. Gracias por ver el video.